RCC Noticias de Última Hora Donde está nuestro reservorio De la comunidad Cada casa tenemos la canilla Y una lástima Que no sale más el agua Del agueducto Hasta ahora no hice el reclamo Solamente yo estoy buscando Apoyo de la gobernación Pero hasta ahora no me respondieron Y necesitamos Camión de cisterna para sacar agua Y carregar los aljibes En el tinglado de la comunidad Es muy largo ya ahora mismo la sequía Nos vamos por los cuatro años de sequía Lleve, pero llueve muy poco No podemos ni siquiera juntar en el Tajamar Lo poco cuando llueve Juntamos un poquitito Pero el agueducto Como hablé con el ingeniero Martínez De que aproximadamente Va a llevar un año A un año y medio Para que se pueda regularizar esto Porque cada vez que el alza Esplota los caños Es camino a Puerto Casado Y yo le comprendo Pero lo único que a mí no me gusta Es que se tiran la pelota Hablo con él y me dice Obras públicas Obras públicas Hablo y me dice No, yo ya entregamos nosotros A la ESAP Responsabilidad de la ESAP Entonces como Que ahí viene Y se tiran la pelota Y se queda la torta Con la comisión vecinal La comisión vecinal Ahora acudió al intendente Entonces ahora mismo El intendente Nos está haciendo cargar Nuestra agua a la gente Le está socorriendo en eso Hay mucha gente Que no puede pagar Doscientos noventa Doscientos ochenta Así es Para poder cargar su aljibe Y hay muchos que no tienen aljibe Tienen tamborcito Villa Boquerón Tenemos trescientos diez viviendas En los cuales que hay viviendas Que hay tres familias Mamá, hijo con esposa O hija con marido Y somos muchísimos En Villa Boquerón Muchísimos Y por eso te digo Que hace mucha falta A nosotros El vital líquido Que todos necesitamos RCC Noticias Llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro